Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy voy a intentar hacer un entrenamiento completo de Saros Day. He probado algunos de sus ejercicios, pero no un entrenamiento completo de su e-book. Y tengo muchas ganas de probarlo porque estoy contemplando hacer el reto de las 8 semanas, es decir, su e-book completo, pero quiero ver si me gusta el tipo de ejercicio o entrenamiento que plantea y a ver si soy capaz de hacerlo. Sé que este e-book se hace más difícil cada vez que pasan las semanas, pero quiero intentar hacer el primero porque si realmente puedo hacer el primero, voy a ir progresando y poder seguir con el entrenamiento completo. Y si necesito hacer alguna modificación la hago sin ningún problema, pero quiero a ver cómo me siento con este tipo de entrenamiento y a ver qué tal. Básicamente quiero que sea un entrenamiento que me rete, que no sea fácil, pero que lo pueda hacer, es decir, que no sea imposible. Quiero poder terminarlo. No estoy en forma y la verdad que me va a costar, pero eso es lo que quiero. Retarme a mí misma para ir consiguiendo nuevos desafíos o nuevas metas. Así que si me gusta, voy a hacer el reto de las 8 semanas, probablemente después del verano. Pero hoy voy a probar su primer entrenamiento, la primera semana del primer ejercicio, que es a Swatishwara, o como se diga. Tengo aquí una captura de pantalla y voy a hacer este ejercicio. Y vamos allá, son 7 ejercicios, así que vamos a empezar. Bueno, vamos allá. Primer ejercicio de Jump Squats. Y voy a utilizar su app, Sassy Charmer. Y mucho más fácil, ya la tenía. Va muy bien para hacerse un entrenamiento, así que vamos a empezar. Primer ejercicio hecho. La verdad es que ya estoy sin aliento y mis piernas me están matando solo con un ejercicio. Solo voy a grabar la primera ronda de cada ejercicio. Así que vamos a por el segundo, que es Side to Side Toe Taps. Es decir, de lado a lado tocando los talones. Así que vamos allá. Una ronda y ya me queman los abdominales. Este ejercicio 2, como machaca las abdominales. Pero bueno, el ejercicio 3 es Bikini Parpees. Parpees para principiantes. Vamos allá. Parpees, desde luego, el ejercicio que peor se me da. He hecho muy poquitos, he estado la mayoría del tiempo respirando. Así que es lo que hay. Vamos a por cuarto ejercicio, que son Walking Lunges. La verdad es que lo he hecho mejor de lo que me pensaba. Soy un desastre con los lunges, pero he hecho alguno bastante bien. Vamos a por el quinto ejercicio, que son Reverse Lunch Kicks. No es el mejor de los ejercicios, me ha costado un poquito pillar al truco. He tenido que grabar otro par de clips de la quinta ronda para ver que le había cogido un poco el truquillo. El sexto ejercicio son narrow stance squats, que entiendo que son sentadillas con las piernas juntas. He encontrado este ejercicio un poco aburrido, pero no siento las piernas, así que a por el último ejercicio, que es el número 7, que es Mountain Climbers. No me ha gustado este ejercicio. Creo que prefiero los burpees. Lo he hecho. Estoy muy contenta, la verdad. He hecho todo el entrenamiento, todo el workout, y la verdad es que me ha gustado. Me ha retado, y eso me gusta. Ha habido algunos ejercicios que me han costado más que otros, pero en general me ha gustado mucho. Y sí que voy a intentar hacer el challenge de las 8 semanas de LIU. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros y nos vemos pronto. Adiós.